¡Suscríbete al canal! 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 lutea o no por ahí sí porque yo necesito una visita una visita por arriba a ver lo que pasa yo llevo dos fusiles tío necesito algo también medio aquí abajo en la hangar y habéis caído vosotros vale pero habéis abierto todos los hangares los primeros nada más los otros estaban abiertos estaban abiertos no jodas tía de esta gente de esta gente claro claro decirme si habéis entrado pero decirme es que lo habéis abierto vosotros si no yo me iba a fechar ya para allá pero no es abierto el tejado de esto está limpio no mira y aquí había un suministro y este suministro abierto de esta gente esa gente viene de ahí yo tengo mira de tirador porque tú la quiere este banco que venga toma yo lo que tengo es una escopeta y no va a pr táctica y quien me dispara que me está disparando quien es el cabrón que me dispara venga hombre a correr alguien me estaba disparando desde atrás no de atrás no creo que está arriba de la antena grande vale vienen vienen por aquí vienen por aquí echevan vienen para atrás por ti creo eh sí aquí hay uno está arriba aquí hay hay hijo de puta que aquí hay otro capullo hay cabrón déjala juanjo paso eso ya ha puesto eh viene un cual hijo de puta hay dardo hay dardo sí no he puesto yo uno esteban quiere la mira ten cuidado que aquí hay uno eh ¿dónde es aquí? es que es para que lo use que hay allí uno hijo de puta ¿dónde estamos ahí? está arriba arriba ¿arriba de dónde? en la mira en ¿dónde estoy yo? ¿en la antena grande? en la antena grande eh sí ¿pero dentro de dónde estoy yo? no enfrente pues yo no sé de dónde vale oh aquí es conmigo venga ya hombre son dos venga ya hombre está por fuera va bien me cago en la puta ¿otro dardo? vale no ese es nuestro joder la tormenta pues yo no tengo venda ya yo muero pero tú también mueres capullo ay ¿este tendrá venda? no te han caído todo han caído todo vendas vendas coger vendas coger vendas que esta es la primera tormenta en la que hace daño joder ¿no hay vendas aquí? me cago en la puta yo le he cogido a ese vale 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 el problema es que nada más que hay un vehículo bueno estamos cerca ¿no? va y abajo ah pues no tengo pues no tengo venda yo ¿sabes? cago en la puta no no vamos vamos no pasa nada 59 debería meterte algo si no llega no llega esteban déjame algo por ahí por el camino déjame algo porfa párate párate que llegue arrastrándome ahora si que llego recarga ¿eh? si pero aquí ni miremos porque vaya a llegar justo o no justísimo ¿quién ha hecho ruido tío? ahora no nos ponga ya tiros que estaba muy ay coño que me he equivocado me he equivocado me he equivocado madre mía un poco me quema que quería tirar el dardo ay el dardo no el gancho ya me he quedado sin gancho madre mía que llevo todo el camino con el gancho sí sí pero esa es la excusa ¿sabes? no no os ha dado a nadie ¿no? porque lo he visto vamos venir os he avisado dardo voy a buscar venda ahí que no tengo ninguna ostia espérate voy atención cierre de círculo inminente pónganse a salvo no está del tirón ahora sí al suelo al suelo un kit de traumatismo tiene este voy a soltar esto tenéis que llegar a tren hostia siguiente corte alguien quiere la venda porque yo no tengo venga la voy a coger yo yo cógelo cógelo May toma Esteban coge coge esto May coge también esto no espérate voy voy ya para allá coge eso coge eso coge eso coge vale 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 ahora ahora corre menos la tormenta hace más daño pero corre menos vale yo tengo ya también cuida por la derecha no tenemos dardo por detrás Esteban por detrás cago en tu puta madre conejo córate voy a ir para allá córate 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 no no llega a puerta atención se espera que se cierre más el círculo muévanse a la zona segura pasos mira en la otra parte del río hay gente ha bajado uno seguro no he visto más voy a reparar el chaleco tienes para reparar May sí dónde se va a cerrar no lo he visto todavía hostia tenemos que correr un poquito May pues si podéis trinca un coche o un coado lo que sea eso está todo looteado sí el problema es que tengamos gente por aquí ¿cómo vas? ¿ya lo tienes? vale sí quedan 18 somos dos vamos a ver si tenemos un poco de suerte vale hay uno por el puente en 122 va solo nos ha dicho te ha visto te ha visto sí la china asquerosa atención cierre de círculo inminente pónganse a salvo ese se ha ido de ahí vámonos May entrega de suministros en camino el coche esperemos porque podéis trincar el coche esteban esteban May vente para acá tenéis que ir a las casas a las casas que hay detrás de por detrás de esos tenéis que ir a las casas que hay allí detrás cuero el coche tiene que echar a las casas cuero ¡Párate! Curarse. Bueno, tío, ¿cómo estáis? Yo, esto digo yo. Esto digo yo. ¡Uff! Eso está looteado, ¿eh? No creo yo que sea muy... No tenéis dardo, ¿no? No. No. Allí hay uno, ¿eh? 293 bajando por la colina. Vente para acá. A ver si nos colocamos detrás de las casas, aunque sea. Escucho en el otro lado, está. Vete andando agachadita y vamos a ver si aguantamos un poquito más. Esto lo han ampliado bastante. Cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura indicada. Mike. Vamos a ver si nos colocamos por aquí atrás. Cuidado con lo de las casetillas. Esa es la pérgola de arriba. Como tenga un franco, revienta, ¿eh? Sí, pero nosotros lo que tenemos que buscar es... Vamos a ponernos entre la hierba. Ahí, mira. Tiri, tiri, tiri. Ahí. Ahí. Ahí, sí. Ahí. Ahí. En la morena estas. Yo ya estoy colocado. Bye. Ahí. 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 Yo soy un gitano, ¿eh? Mira dónde estoy metido. El problema es el dardo. Ya no me deja, a ver. Entrega de suministros en camino. Hay un dardo, ¿eh? Hay un dardo, ¿eh? ¿Huecho? Ya está. Ya está. Y tengo un tío y una barricada puesta. Vamos a ver. Dime. Quedan seis, May. El problema es que vengan por atrás. Mira, tú cubres de la parte de atrás, lo que pasa es que está en alto. Desde ahí nos ven. Desde esta zona de aquí nos pueden ver. Y desde esta zona de aquí nos pueden ver. Porque está un poco más alto. Mira, el suministro en sur es en sur. Agachá. Un franco. Tenemos cerca. Ya ha caído uno. El franco creo que es el que vi yo antes. Sí, sí, lo he quitado. ¿Qué pasó? No pasó nada. Que ya ha caído otro. No, vale. Despacito. Y el franco está en ese o, ¿eh? No hay hormigas. No hay hormigas. No hay hormigas, Quillo. Por aquí no hay hormigas, Quillo. No hay hormigas. No hay hormigas, Quillo. No hay hormigas. Vale. Tenemos que irnos a la pérgola. a la pérgola sí pero deberíamos de intentar pillar es que tienen dos barricadas ahí vamos a esperar si no a última hora no cuando vaya todo el mundo y yo creo que sí hay dos tíos vamos por la izquierda va pero es que llevan franco uno de ellos quedan tres o gente suelta también puede ser que el franco tiene pinta de estar allí entre las dos barricadas sí sí está entre las dos barricadas pero hay dos tíos en la barricada está la barricada en más o menos tenéis que levantar segundos no cago en la puta eso eran los dos francos que tenían las barricadas puestas y no se lo ha pensado ha dicho te están apuntando a disparar me estaban mirando ya con la lupa y a mí que me habían visto también lo dejen si lo dejé en 55 tío en 55 bueno no pasa nada yo no lo he roce en el flequillo vais a morir todos o oh o 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 Gracias por ver el video.